La idea del plan de detectar es poder hacer un abordaje territorial que vaya haciendo un relevamiento casa por casa. El objetivo es detectar los casos a tiempo y acotar la posibilidad de brotes. El trabajo siempre es en articulación con la Secretaría de Salud Municipal, con las Secretarías de Desarrollo y con organizaciones sociales que se van sumando para acompañar esta estrategia. Hemos estado planificando durante la semana este trabajo para poder hacer una búsqueda activa de casos, trabajando con promotores barriales. Hace un tiempo habíamos convocado y se están formando a través de un curso que brinda la Región Sanitaria 11. En este momento han venido como voluntarios y están recorriendo las distintas manzanas de los dos barrios tratando de detectar casos posibles de coronavirus. Lo que hacemos es pasar casa por casa, charlar y en el caso de que se encuentren personas con síntomas compatibles con COVID, las acercamos acá al camión, que lo que hacen es primero tener una entrevista con un personal técnico en la que se determina si es necesario hacer el hisopado en asofaringeo para el diagnóstico de COVID. Las primeras dos puertas con cierto temor a la hostilidad de los vecinos, pero la verdad que fuimos muy bien recibidos. Yo creo que donde hay que ayudar, donde hay una necesidad, no es un derecho. En este momento nos tocaba salir a la calle y acompañar a los vecinos y muchísimos estaban agradecidos porque salgamos como voluntarios a ponerle el pecho a esto que es un enemigo invisible. Estamos muy contentos por trabajar con cada uno de los municipios en esto que es la detección temprana de los casos sospechosos, poder llevar el hisopado al terreno y además tratar de acompañar también con lo que tiene que ver con las vacunas y el plan Remediar en cada uno de los barrios de la provincia de Buenos Aires.